Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. Con el saludo, invito a toda la comunidad de la sede de Medellín, particularmente la Facultad de Ciencias Agrarias, a todos los profesores, empleados, estudiantes, para que entremos al portal Convergencia por Colombia, un portal creado por la Universidad para que allí incorporemos nuestros pensamientos, nuestras propuestas, nuestras insinuaciones para desarrollar un mejor contexto para Colombia. Convergencia por Colombia. Invitados todos. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co Somos Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación. Convergencia por Colombia. Fequer un análisis de grandes congresistas.